El gobierno sandinista continúa mejorando los ambientes escolares para dignificar la educación de la niñez y juventud. En Mozonte fue entregada a la comunidad las obras de rehabilitación de la escuela de secundaria distancia en el campo C de El Cuyal. Recordábamos igual que hace algunos 10 años los muchachos tenían que viajar hasta Mozonte para poder estudiar su ciclo secundaria. Todas las secundarias si te querías estudiarla pues tenías que viajar hasta allá. Ahora vemos las condiciones, cómo han mejorado para nuestros estudiantes en estas comunidades y pues la secundaria distancia es una alternativa para nuestros muchachos. Un agradecimiento a nuestro gobierno nacional pero también a nuestro gobierno local por habernos ayudado en esta gestión de calidad educativa. La escuela C de Ahora está más bonita gracias a las obras de rehabilitación donde se invirtieron más de 200 mil córdobas, beneficiando a 108 estudiantes de 5 comunidades rurales. Las condiciones que tenía la escuela pues no prestaba todas las condiciones necesarias para poder pues tener un ambiente de estudio tranquilo pues pero gracias al gobierno que ha mandado o ha elaborado y construido esta aula se va a tener mejores condiciones tanto para los estudiantes y como para los maestros. Lo que nuestro comandante Daniel quiere y la compañera Rosario desean y anhelan es que nuestros estudiantes, nuestros jóvenes del campo sueñen y transformen esos sueños en la realidad. Y por eso tienen educación secundaria acá, van a tener una escuela del campo, una universidad en el campo, en Mozonte. O sea que ya los muchachos no van a tener que viajar a Estelí, a Managua para poder ser profesionales. En un colorido acto y compromiso de la comunidad educativa, las autoridades del MINED y el gobierno local hicieron entrega de las obras en medio de un contento generalizado de los beneficiados. Erick García, Multinoticias.